Estuve con una persona, una pareja, pues ya no era una vida normal, era violencia, humillaciones. La última que fue una de ellas fue que apuso de mí. Hace poco tiempo supe que estaba embarazada. Fui al hospital, me practiqué dos veces el aborto. Estuve medicada y todo, pero no pude abortar. Normalmente las chicas que llegan a la institución vienen de situaciones de violencia doméstica. Lo más común es que vengan con depresión gestacional. Y nosotros aquí en Vida y Familia hacemos una historia clínica en la que evaluamos su estado emocional. A partir de este, hacemos un plan terapéutico para cada mujer. Gracias a este plan, especificamos cuáles son las necesidades de cada mujer. Yo llegué aquí. De aquí me brindaron psicología, talleres, los cuales tenemos un hogar, un techo, asesoría. Más que nada psicología para poder tratar mi situación y poder entender qué voy a hacer saliendo de aquí y qué voy a hacer con lo que traigo. Gracias. 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 Gracias.